El trian y los tres digis El, el mismo Rulay Ya no sé con quién camino Pero la vaina está mala Hasta el panorama cambió Ya no es el mismo Personas te juzgan sin tener motivo Pero no se fijan de ello Ahora te explico yo el objetivo Hoy en día sigo siendo un componente negativo Porque sigo en baja y solo canto lo que vivo Como un santo que aleja a mis enemigos Pero es que lo necesito Y le pido que cuide el cande conmigo Me tocó dormir en el suelo Sin girar, sin abrigo Y jugando en el internet Como el éxito consigo, nigga Yo soy otro viejo, suerte, tigo De lo que sufrí De lo que pasé cuando estaba batido Mi corazón, pide veces, me lo han partido Algo que le pasa a todo el feo Y si la tipa está buena es otro lío Dale caco al consejo que tú eres mío Yo sé que la carne oficia Por lo tanto yo lo meto y no confío Ven avance en otra gente y sin razones Están mordido Están mordido Están mordido Yo estaba en calamidad Pero me puse pa' lo mío Pero me puse pa' lo mío Ven avance en otra gente y sin razones Están mordido Están mordido Están mordido Yo estaba en calamidad Pero hoy estoy bendecido Pero hoy estoy bendecido Trabajé por mi futuro Viendo los pasos que doy Sin olvidar mis raíces Sin olvidar quién yo soy Y estoy mejor que ayer y mañana Mejor que hoy Soñando con ser grande Como Cusquito Valoy Pero en mi mente ya no aguanto otra mentira Y la mentira la delato Yo en los ojos de la puta que me mira Estoy que rompo un mx y contrapira Y decido Callo Music Aunque en los dos sitios yo mato la liga Que se dañen porque quieren No porque nadie los digo No se aburren de que forcen y digan Cambia tu vida Aunque los mandamientos se me olvidan Hay que coronar la vuelta Que soñantes de que vengan y lo impidan Seré lo más caro en la ciudad más rica YP dile a mami que la fama está cerquita Con esperanza la fe me lo certifica En lo que sé del caso me organizo como artista Ven avance en otra gente y sin razones están mordidos Están mordidos Oh oh Están mordidos Yo estaba en calamidad Pero me puse pa' lo mío Pero me puse pa' lo mío Ven avance en otra gente y sin razones Están mordidos Están mordidos Oh oh Están mordidos Yo estaba en calamidad Pero hoy tu y bendecido Pero hoy tu y bendecido El mismo Rulay Tu supite Entonces Cosimo No Incómodo y con pila de hambre Uh Traficando hip hop dominicano Que es lo que es Frigile Dime Rulay El Triangilo 3D Y la vuelta Yeah Dime YP Yo mismo produciendo Esto es de nosotros eh Yeah Yo Yo voy a seguir desahogando Que no 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 Gracias.